Música Hola a todos, espero que estén muy bien. Antes de comenzar con la lección, vamos a orar. Gracias Señor te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo. Te ruego Señor que los bendigas. Cada uno de ellos está dedicando su tiempo Señor para su formación, para un mejor desempeño en este ministerio pastoral. Gracias Señor te doy por todo. Amén. Bienvenidos al módulo Hechos de los Apóstoles, lección 10, la persecución de Herodes. Este estudio va a abarcar todo el capítulo 12. Bien, comencemos. Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. Desde el año 6 hasta el 41, Judea fue gobernada por procuradores enviados por el emperador romano. En el año 41, el emperador unió Judea al territorio del rey Herodes Agripa I. El cual se convirtió en rey de Judea y Jerusalén. Su principal objetivo era ganarse y asegurarse el favor de los judíos. Agripa decidió arrestar a algunos de la iglesia para maltratarlos. Entre los arrestos se encontraba el apóstol Jacobo, hermano de Juan, a quien no se le dio oportunidad de dar testimonio de su fe. Herodes simplemente lo hizo matar. Hechos capítulo 12, versículo 3 al 6. El asesinato de Jacobo complació a los dirigentes judíos. Nunca habían olvidado la forma en que los apóstoles los habían desafiado. Pedro, cuando Herodes vio lo complacido que estaban, procedió a arrestar a Pedro. Pero este arresto tuvo lugar durante los siete días de la fiesta de los panes sin levadura. En este caso, Herodes puso en prisión a Pedro bajo fuerte vigilancia, entregándolo a cuatro grupos de cuatro soldados a cada uno. A causa de lo ocurrido con Pedro, la iglesia oraba a Dios con fervor. Es posible que la liberación de Pedro no fuera el tema principal de las oraciones. Lo más probable era que estaban orando para que Pedro tuviera fortaleza y pudiera dar testimonio. De noche en la cárcel, Pedro se hallaba profundamente dormido. Al amanecer, él debía de ser ejecutado. Así que no quedaba más que poner su situación en manos del Señor. Dos cadenas lo ataban a los dos soldados que dormían uno a cada lado de él. Frente a la puerta, habían guardas que vigilaban la prisión. No había forma de escapar. Hechos capítulo 12, versículo 7 al 19. Un ángel del Señor se le apareció a Pedro. Lo despertó de su profundo sueño y le dijo que se levantara. En ese momento, las cadenas se soltaron de sus muñecas. Mientras Pedro se preparaba para salir al exterior, es notorio que Pedro no estaba totalmente consciente de lo que estaba ocurriendo. Para él, solo se trataba de un sueño o visión. Sin darse cuenta, ya había cruzado por las dos puertas. El ángel lo guió hasta la calle estrecha y de repente el ángel desapareció. Pedro se encontraba solo en la calle. Apenas se dio cuenta que todo lo ocurrido había pasado en verdad. Un ángel enviado por el Señor lo había rescatado de la cárcel. Pedro se dirigió a la casa de María, la madre de Juan Marcos. En aquella casa, varios creyentes estaban orando por Pedro. Pedro tocó la puerta principal de aquella casa. Enseguida, Rode fue a ver quién era. Al llegar a la puerta, reconoció la voz de Pedro. Estaba tan sorprendida de escuchar su voz que no abrió la puerta. Corrió adentro y dijo a los creyentes que Pedro estaba afuera en la puerta principal. Al oírla, los creyentes pensaron que Rode había enloquecido. Pero ella insistió de que era verdad. Así que los creyentes pensaron lo peor. Pedro había muerto y su alma vino a despedirse. Mientras los creyentes seguían discutiendo, Pedro seguía afuera, llamando a la puerta. Finalmente abrieron la puerta y al verlo todos, se sorprendieron y gritaron emocionados. Pedro les pidió que guardaran silencio y les contó cómo un ángel lo había rescatado de la cárcel. Entonces, pidió que dieran aviso a Jacobo, hermano de Jesús, de lo sucedido. Después de lo acontecido, Pedro se fue de Jerusalén. Algo curioso con respecto a Jacobo es que él seguía siendo uno de los principales ancianos de la iglesia en Jerusalén hasta que fue apedreado en el año 61 d.C. Al amanecer hubo un gran alboroto en la cárcel. Pedro había desaparecido. Herodes mandó a que lo buscaran. Pero al no hallarlo, llamó a los guardas y los interrogó. Y al no encontrar una respuesta, mandó a que se los llevaran y los ejecutasen. Herodes, al verse burlado, decidió irse de Jerusalén. Y nunca volvió a regresar a la ciudad. Hechos capítulo 12, versículo 20 al 24. Herodes estaba furioso con Tiro y Sidón. Solo bastaba una excusa para comenzar una guerra. Los dirigentes de Tiro y Sidón sobornaron a Blasto, el camarero mayor del rey, quien era uno de los consejeros y confidentes de Herodes. Usando su influencia, pidieron paz para ellos. Tiro y Sidón tenían muy poca zona cultivable. Debido a esto, dependían de Palestina en cuanto a sus productos. Es posible que la hambruna anunciada hubiera estado afectando a Tiro y Sidón, lo cual produjo desesperación por compartir los alimentos producidos en Palestina. El día de la reunión había llegado, así que Herodes apareció en el escenario con sus ropas reales. Según el historiador judío Josefo, el ropaje exterior era de plata, adornado con plata o tejido con verdaderos hilos de plata. Josefo añade también que los rayos del sol se reflejaban en el manto de plata de Herodes. Después de sentarse en el trono elevado, Herodes se dirigió a la multitud de Tiro y Sidón y comenzó un discurso. Aquellas personas hablaban en griego y eran idólatras. En respuesta al discurso de Herodes, comenzaron a gritar, ¡Vos de un Dios y no de hombre! Herodes no se opuso a esto, ni le dio gloria al verdadero Dios. Inmediatamente, un ángel del Señor lo hirió y fue comido por gusanos y murió. Hechos capítulo 12, versículo 25 Saulo y Bernabé cumplieron con su ministerio y les entregaron la ayuda a los ancianos de Jerusalén. Después regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos, para que los ayudara en el ministerio de la iglesia de Antioquía. Marcos era sobrino de Bernabé. Bien, ahora les dejo algunas preguntas de repaso. 1. Herodes ordenó que crucificaran a Jacobo. 2. Mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hizo la iglesia? 3. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Herode. 4. ¿Qué hizo ella cuando reconoció la voz de Pedro? 4. ¿Qué hizo Pedro después de que les contara que un ángel lo había rescatado de la cárcel? 5. Cuando la multitud alabó a Herodes como Dios, él rechazó esa alabanza. 6. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección. 6. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. 6. Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. ¿Qué pasa? Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Luego de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público luego de la pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio. Este dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De pronto apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. Rápido, levántate. El ángel dijo, las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, Vístete y cálzate las sandalias. Y Pedro así lo hizo. Échate la capa encima. Sígueme. Dijo el ángel. Pedro salió tras él. Pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia. Y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas calles y de pronto el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo. Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Y exclamó. Pedro está aquí. ¿Estás loca? Le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe ser su ángel. Entretanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos. Les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Adiós, hermanos. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Luego viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba. Esta es la voz de un dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios y Herodes murió comido de gusanos. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!